¿Cómo andan? Muy buenas tardes, y estamos en la casa de Loan, con José, quien ha, lo digo siempre, se ha puesto prácticamente la familia al hombro, su madre al hombro, y un día más, ¿no? Ha pasado un día más sin que alguien le dé noticias de su hermano. Imagínense que hoy María fue a hablar con los jefes del operativo a querer una respuesta, para saber, María, qué es lo que iban a hacer. Una de las primeras veces que María vuelve al lugar donde estuvo buscando a su hijo y no lo pudo encontrar. Y bueno, José, recién me decías fuera de cámara, que empiecen a buscar a tu hermano de otra manera y no culpables. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sí, la verdad es que es así, hay que seguir buscando de otra manera, también no de una sola, hay que hacer todas las hipótesis, hay que agarrar todas. Lo único que sigo pidiendo es que la justicia no se derman, que abra los ojos y necesitamos más presión, voy a seguir diciendo, hay que hacer más presión, necesitamos avanzar hacia adelante, porque por ahí siento yo de mi parte que Loan lo estamos dejando ir, se nos está acapando, que vamos por un lado y dejamos libre el otro, la verdad que eso es lo que yo presiento. Y como dije, necesitamos avanzar, presionar un poquito más, despertarnos un poquito más, porque pasan y pasan los días y las familias no tienen una información concreta, algo muy certero. Y como dije, ojalá que no sea un día más, estamos acá siempre esperanzados, de saber algo de Loan, qué es lo que pasó, dónde está, y esperando que alguien hable, que nos diga. O sea, eso es lo que yo digo, pienso en mis pensamientos, en el corazón. Bien, y José, a ver, hoy volvieron ahí a la zona. Alejandro, ¿a cuánto están de la casa de Catalina, el lugar donde hoy estabas en la mañana? La zona aproximadamente es el camino al ingreso a la casa de Catalina, ¿sean 3 kilómetros de la casa de tu abuela? Sí, sí, 3 kilómetros más o menos está. Hoy hablábamos, Alejandro habló con tu mamá, dos palabritas nada más, pero, ¿qué te dijo tu mamá, después de haberse entrevistado con la policía, con la gendarmería, otra vez en el mismo lugar? Mira, mi mamá se levantó esta mañana y me dijo, mira, yo me voy un rato con las señoras, me voy a ver, está queriendo conocer Naranjal, son un grupo que están hiciendo hacer mural, vinieron a hacer unos dibujos para Loan, algo también muy llamativo para la familia, esperanzados con eso, estamos muy conformes con esa gente, ellos pidieron ir a conocer el Naranjal, la zona, querieron ir a ver la casa de la abuela, y están de paso, hoy ya se van, entonces, en ese momento, mi mamá no sabía que estaba por ese rastrillaje, en ese momento, encuentra a mi mamá a esa gente y se baja, le pregunta qué van a hacer, si encontraron algo, no sé cómo explicarme esa desesperación, quería saber qué es lo que estaban haciendo, y se bajó y me dijo que, le explicó, obviamente, que se sigue haciendo el rastrillaje, que, nuevamente, punto cero, pero, a mí me parece muy bien, también, porque, como dije, hay que educar de todas maneras, de todas formas, y que la justicia no se duerma. José, ¿y vos de qué familiar desconfías, fundamentalmente? ¿Cuáles son los familiares que a vos no te cierran? Sí, miranos, miranos, todos los que estuvieron en el almuerzo, están sabiendo qué es lo que pasó con Loan, obviamente, mi papá y mi abuela son inocentes, la verdad que a ellos dos les faltaron totalmente respecto a lo que hicieron con Loan, pero el resto, no confío en ninguno, no le creo a nadie en estos momentos. Tus primas, tus primas que hablaban, no sé si tomaste contacto, Alejandro Contale, que hay entrecruzamiento de llamadas de las primas a la madrugada, esa primera madrugada del 14, donde una le pregunta a otra qué pasó con el niño, la otra contesta y borraron todos los audios. Sí, mirá, la verdad que es así, muy llamativo, todos muy llamativos, la verdad que yo también estuve en ese momento, perdidísimo, buscándole a Loan acá, ya pocas cosas he visto porque no podía quedarme quieto, no, sin buscarle a mi hermano, ellos estuvieron ahí casi todo el momento en la casa de mi abuela, y nada más, al día salían porque la noche tenían miedo, no sé si tenían miedo o qué es lo que estaba pasando, pero como dije, hay muchas cosas, muchas contradicciones, muchas mentiras, por ahí se ven como los teléfonos, es lógico que hablan los teléfonos después y después no saben dar sus explicaciones, qué pasó, entonces es imposible creerle, no, imposible creerle en estos momentos, son 41 días y no saben explicarnos qué es lo que pasó con Loan. Sí, ahí estamos viendo parte de los rastrillajes otra vez, pero yo decía en base a lo que habíamos hablado también en la mañana, no hay nada, no tienen nada, ¿no? ¿O cambió algo? No, no, la justicia, mirá, y yo también siempre lo hablo con José, la justicia tiene que buscar algo para culpar a quienes están detenidos, porque si se termina el secreto de sumario y no tienen las pruebas necesarias que la justicia necesita, las personas que están detenidas van a estar caminando por acá, por la puerta de tu casa. Sí, sí, la verdad que es así, como pudimos decir, como digo yo también, ahí tenemos, alguien está sabiendo lo que pasó con Loan, tienes la verdad ahí, dónde está, a quién se lo entregó, cómo se perdió en ese momento, así que... ¿Por qué crees que no se quiebran? Y mirá, la verdad que no sé, se están culpando todos entre ellos, van a hacer siempre eso, el circo también entre ellos, se tiran palos entre ellos, esto es lógico, se están defendiendo entre ellos, van a decir tantas cosas, que no juegue, tantas mentiras, y esto iba a pasar, esto es lógico, pero la justicia tiene que tomar un poquito más de medidas, medidas más serias, medidas más serias, necesitamos un poquito más serios. Y activen un poco más. Exactamente. Ahora, Codazzi, Pellegrini, toda esa gente que llevó a tu tía a que diga una mentira, ¿cómo lo tomó la familia? ¿Cómo lo tomó usted eso? Sí, mirá, la verdad que eso fue lo que pasó con Adelina Magarena, tomamos con calma, obviamente que se va a hacer la investigación, qué pasó, por qué... ¿Alguien te dijo que se va a investigar eso? Sí, sí. Aparte de burlando. Sí, sí, o sea, la familia, hablamos con la familia, mirá esto, mirá lo otro, sí, sí, todos, todos, tenemos que buscar de todas maneras, es cuestión de encontrar a Lohan, que no digan, alguien que lo explique. Porque por ahí si ellos lo quieren ocultar, es porque por ahí saben qué pasó con tu hermano, por eso digo. Por eso te digo, por eso, ellos también deberían hacer su declaración, explicar por qué se metieron cuando ya estaba a la federal la causa, así que eso también llamó mucho la atención. ¿Te da bronca que no estén detenidos todavía? Y mirá, la verdad que desde un principio me dieron bronca, me dieron bronca muchas cosas porque me da bronca también en el sentido de Macarena y Camila, que ellos siguen acá y... ¿Vos creés que Camila y Macarena estén detenidas? Más allá que vos fuiste a hablar con ellas, yo sé que fuiste a hablar, que querías estos días tenerla cara a cara, pero bueno, Camila siguió mintiendo al aire. Sí, sí. A mí me mintió los otros días, me dijo cosas que no eran, lo de la heladera, tu papá dijo que no, la jueza tiene otra versión. Sí. Fue rara la situación con Camila. Mirá, la verdad es que es así, ella también habló conmigo, por ahí le dicen otras preguntas y medio que dudaba en responderme. Yo me doy en cuenta porque o te pones y le mirás y te mira hacia otro lado, o si no colorea todo. Pero dirás que ya algo sabe. Exactamente, yo creo que sabe algo más de lo que cuenta, así que... Y Macarena que lloró tan convincente, yo la entrevisté también, lloró convincente, ahora dice que su mamá está quebrada, que cuando habló con tu sobrinito lloraba, que está quebrada la Udelina. ¿Qué te genera eso? Eh, mirá, la verdad es que no, hoy en día no hay que tener lástima a nadie porque... No hay que tener lástima a nadie. No, porque imagínese nosotros, familia, nos está faltando uno, nadie nos está teniendo lástima, así que nadie... Claro, o sea, falta a tu hermano, a ustedes nadie tiene lástima, no hay que tener lástima a ellos, claro. Por eso, a eso me explico, a eso me quiero explicarnos. Ellos ven por ellos, ven por su hijo, ven por sus hermanitos, pero ellos creo que no se dieron en cuenta que es lo que hicieron en ese momento, ese 13 de junio. José, ¿te da ganas de putear? ¿Te da ganas de gritar? ¿Te da ganas de prender fuego o algo? ¿Te da ganas de romper algo? ¿Cómo hacés para contener eso? Sí, mirá, me da ganas de todo, mirá, necesito por ahí contenerme un poquito, por ahí necesito porque está mi mamá, está mi papá, ellos están muy pendientes de nosotros, dónde nos vamos, ellos están, qué nos vamos a hacer, siempre un teléfono de un familiar le llaman a qué está haciendo, dónde te fuiste, qué hora venís. Entonces, por no ponerle malas a ellos, porque por ahí se nos complica la familia. También tengo a mi nene, que es muy vivo, ya me pregunta dónde me voy, si me voy a sacar a la policía o no, y siento también ese, pero... ¿Qué es lo que hacés vos cuando no te vemos? ¿Te vas a hacer qué? Porque yo esto lo hago extensivo, mucha gente me dice, a mí me sacan a mi hijo así o algo, yo estoy prendiendo fuego todo, estoy rompiendo todo, me incluyo, a mí me llega a pasar, no sé si tendría la templanza que tiene tu familia o que tenés vos. ¿Cómo hacés para controlar esa ira que seguramente se te debe generar? Sí, sí, la verdad es que sí, por eso como te digo, yo hago así, me contengo por dentro, pero estoy yendo muy despacio para presión, presión, presión. ¿Se está cansando esa tranquilidad? Exactamente, está yendo, pasan los días, como dije, pasan los días, vamos a esperar el secreto sumario, qué es lo que tenemos ahí, qué es lo que hace la jueza, si no, como dije, voy a hablar a mi mamá y a mi papá y voy a ir a sentarme frente a la jueza, que explique qué es lo que está pasando, dónde está. Si no te da una respuesta en los próximos días, ahí sí va a haber otro José. Exactamente, exactamente, la familia se va a empezar a mover, ahí por ahí dije otras cosas que no iba a hacer, voy a ir a cambiar todas mis cosas, y bueno, acercarme cerca a la jueza, cerca a los fiscales, pedir al abogado que si te molesta esto, que haga, si te molesta que lo que lo haga, por ahí necesito algunos permisos de ellos, porque por ahí para no torpecerle también a ellos, necesito por ahí hablar también primero con ellos. O sea, vos les pedís permiso a ellos para hacer cualquier tipo de cosas, pero ya se te cago toda la paciencia en eso también. Exactamente, exactamente, la verdad que es así. Bueno, de hecho... Acá estamos esperando el secreto sumario, a ver qué tenemos ahí, qué tenemos, si no tenemos nada, vamos a ir en el mismo circo, vamos a ir en el mismo circo y van a hacer 50, 60 días y luego van donde están. Tal cual. De hecho hoy también la mamá, María, dijo, basta, voy yo a ver que me den explicaciones, Alejandro, ¿o no? Agarró un auto y se fue a donde estaban los... Alejandro José, ¿no? Se agarró el auto, fue acompañada y dijo, ¿qué está pasando acá? ¿Qué hay? ¿Qué van a buscar? ¿No? Sí, 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 la verdad que fue así, fue así. Él ya estaba viniendo a la casa, vio todo ese movimiento, se bajó y preguntó qué pasó, qué están haciendo y le salieron con el mismo cuento. Entonces... ¿Qué le dijeron exactamente? No, no, como te dije, como te expliqué, le explicaron que se está haciendo los trillajes, que no quieren descartar nada, pero mirá que se invadió el campo de gente en eso, pero como dije, parece muy bien también, pero... Suponte que encontraban algo ahí, ¿ibas a dudar? Sí, mirá, a agarrarle con pinza, porque ayer como ayer, supuestamente, o antenoche creo que era que supuestamente loan en Chubut, entonces la agarré con calma, con pinza, y mirá, esto se está pasando ahora, pero con calma tomen, porque no es para tanto, pero estuvimos ahí muy pendientes, muy alertas, estábamos con el teléfono esperando si alguien me diga algo, era loan, no era loan, pero la verdad es que... José, José, te vuelvo a preguntar, porque a mí me parece que nadie mejor que un familiar directo, alguien que sabe que tiene la conciencia limpia, que es querido ahí en el pueblo, puede darnos esta respuesta, para vos, ¿quién de toda tu familia puede hablar y dar una pista? ¿Quién de todos? Señalame uno. Y mirá, y mirá, desde mi punto de vista, mi hipótesis, para mí... de la Odelina, ¿por qué? Yo estuve con la Odelina, estuve 5 o 6 días con la Odelina, levanto a mi mamá, a mi papá, al domicilio, la Odelina sale a decir que fue, que no encontró la zapatilla acá, que no encontró allá, que no encontró aquel hombre, que... Estando con vos no te dijo nada. Me dijo que encontró Macarena, yo le pregunto a Macarena, encontró, bueno, encontré yo, me dice Macarena, ¿por qué siguió diciendo tantas cosas, que encontró el fulano, que encontró el veterano, que encontró el comisario, que encontró esto? Entonces, nos estabas tomando el pelo. Y como dije, estuvimos ahí, estuvimos ahí, yo le tuve toda la confianza con ella. Tía, ¿qué sabés? Contame, habla ahora, porque, o si no, esto, se nos ha ampliado a todos, ¿qué sabés? Eso vos le dijiste a tu tía, para esta partida, bueno, no lo sabíamos. Vos te pusiste enfrente a la Odelina, en la primera ley, le dijiste, contame lo que sabés, porque si no se va a complicar. Sí, pues yo le dije, habla ahora, hablen ahora, que están acá, tienen tiempo, que saben, le digo, entonces nunca se hubieron explicado nada. Y mire, ahora no le creo nada, no le creo nada, son 41 días, y la verdad que no, posible, que he escuchado en los medios, también dijo tantas cosas, tuvo sus contradicciones. ¿A qué más le pudiste preguntar así? ¿A Beníte? ¿Alguno de los demás detenidos? ¿Pudiste estar cara a cara preguntándole qué pasó con tu hermano? Con Macarena y Camila, con Macarena y Camila. Macarena, Camila y la Odelina. Sí, exactamente. Estuve con, o sea, le estaba viendo al resto también a Victoria de Caillavas, estuve ahí. ¿Qué te pareció? Caillava, Pérez. Y mirá, Caillava, tuvo también sus días, que ella estaba muy nerviosa, estaba con nosotros, estaba con la abuela, seguía hacia su camioneta, seguía, estaba siempre levantando orejas, ¿no?, en ese círculo, en la casa de la abuela. Ella estaba atenta a lo que decían ustedes. Sí, exactamente, y que es lo que se veía en esa zona. A los movimientos. El Pérez también estaba ahí como quieto en la camioneta, exactamente. Lo mismo la Odelina. La Odelina prácticamente a la noche no salía, la Odelina no... de día nomás, pero no era que se iba tan lejos, hacía un kilómetro y volvía a la casa de la abuela. Como que, bueno, vamos a estar acá nomás y vamos a la secar a la abuela. La verdad que me llamaba mucho la atención, porque por ahí vos le pedías qué vamos a comer, qué vamos... qué hay para tomarte, contestaba todo mal, le dije, buscala igual ya, y entonces pará un poco, qué es lo que te pasa. Entonces... Te voy a preguntar sobre este hombre. ¿Vos lo viste cerca de tu abuela los primeros días? ¿Quién es? Se llama Daniel Tello, secretario del gobernador. Cerca de la abuela, ¿no? Era quien transportaba a la Odelina. Ah, sí. ¿Lo has visto llevando la Odelina de una a la otra? No, no. No, no. O sea, sí vino acá a la casa. ¿Qué te dijo cuando vino? No, no, acá vino y se ofrecía acá en la casa lo que necesiten. Él no traía mercadería también, hierba. Después se perdió. ¿Cómo? Después se perdió. ¿Desapareció? ¿Sabés qué día más o menos desaparece? No, los primeros días también ahí eran. ¿Vino tres días y desapareció? Sí, en ese sexto, en el décimo día por ahí era que estábamos todas, pero... ¿Y desaparece? Después desaparece pronto. ¿Vos tenés noción si tu abuela habló con el gobernador en algún momento por medio de alguien? No, la verdad que no, sí. Sí, se te voy a decir, pero no sé. ¿Podrías preguntar cuando estés con ella? Yo otro día te lo vuelvo a preguntar. Ya. Si alguien le puso el teléfono en la oreja para hablar con el gobernador. Sí, podría preguntar. ¿Podría preguntar? Ajá. Porque dice que alguien le puso el teléfono en la oreja, otro no, el de tu abuela, y la hizo charlar con el gobernador. A veces no sé qué no se acuerda, pero por ahí si en alguno de esos momentos se acuerda, sería muy importante saber si la comunicaron a Catalina con el gobernador, justamente que está en el juego de escena justamente este hombre, que como dijiste, se perdió. Se perdió. Se apareció. Sí, se perdió. Por eso te dije, también estaba con mi papá, le llevaba a mi papá a ser los mandados, venía a la casa, estaba acá. ¿Te colaboraba? Estaba acá todo. Exactamente, como lo mismo con Victoria Caillava. En los primeros días ella se iba, no traían mercadería, lo que necesitan al pueblo, era ese mismo. Caillava con ustedes, nunca había tenido atenciones. No, ella estaba, como te dije, en ese momento se ofreció a todos. La mejor amiga. Exactamente. Y así pasó, pero después se perdieron todos, nadie se acercó, nadie, nada, lo único que se siga acercando y mirá, el que sigue dando la cara en este momento es el intendente y su mujer. Ale. Sebastián Isarralde y su mujer. Que también está mencionado. Sí. Mirá, vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a volver en un ratito. La verdad que los dejamos hablar, Ale, porque la verdad que es muy interesante, muy interesante en base a tus preguntas y la respuesta de José y hay cosas que tal vez no la sabemos, no la entendemos, pero nos hace entender un montón de cosas. José en la forma de hablar y además en el cansancio, el hartago. Si lo tenemos nosotros nos imaginamos la familia. Y un signo de eso fue, reitero, primero lo que te dijo José también, pero lo que hizo la mamá hoy. Basta, cansada. María agarró un auto y fue a la policía y dijo, a ver, ¿qué están haciendo? A ver, ¿qué hay? ¿Qué es lo que tienen? Y esto va a seguir pasando, porque mientras pasen los días. Si te parece, volvemos en un ratito, Alejandro, allí. Dale. Y mirá, y si podés, preguntarle a Diego si puede. Yo escucho a chicos jugando ahí, ahí cerca de ustedes, ¿no? ¿Los podemos enfocar? Así de lejos, de lejos. Están jugando con el perrito de Logan, mirá, acá atrás. Mirá, están acá jugando con el perrito de Logan. Están todos chicos. Ahí tendría que estar Logan, ¿no? El hijo de José. Ahí tendría que estar Logan, ¿o no? Es mi hijo. Jugando así con el perrito. Es mi hijo. Por eso, mirá. Bueno, bueno, Ale, José, volvemos en un ratito. Gracias, así hablamos de las declaraciones. Gracias, José. Hablamos de las declaraciones también. Gracias, Salom.